Recordando como me sentía con la tesis Estoy emocionado, o sea, no lo he caído en cuenta en la ciudad Hablo de gente, hola, hola, hola ¿Esto llevaba cuántos segundos grabando? Ay, 54 segundos Lo que me gusta Lo que me gusta De buen día, ¿Esto no estás activado? Qué loco Hola, bebé ¡Hola! ¡Woo! ¡Woo! ¡Amén! ¡Woo! 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 Bueno, ¿cuánto tienes? ¡Woo! No tiene 5. No tiene número 5. ¿Ah? ¿Tienes 3 o 10? Ponle 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué tal! ¡Wow! ¡Paso! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola, Nicole! ¡Qué bella! ¡Adiós! ¡Qué paso! ¡Mi compañera desde que éramos unos pollitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Me retomé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señora, disculpe, ¿está grabando? ¿Puede grabarme, por favor? Y sí, le pedí el favor a la señora de que me grabara porque pensé que ya iba a terminar el acto. Íbamos a lanzar los guirretes, etc. Pero para mi sorpresa, los profesores iban a dar discursos, etc. Que por cierto, sobró una eternidad. Y la señora duró grabando 14 minutos. Yo no encontraba como decirle que ya podía parar la grabación, de verdad. ¡Qué pena! Y más pena me dio que yo editando el video ya van a oír lo que dijo la señora cuando yo le dejé el celular. No sabiendo que eso se oye lo que ella podría decir. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Aplausos. 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 ¡Aquí va con su bulto! ¡Aquí va con su bulto! ¡Aquí va con su bulto! ¡Aquí va con su bulto tradicional! ¡No he extrañado! ¡Ay no! ¡Toma la foto! ¿Por qué salgo yo? ¡Ay! ¡No he extrañado! ¡Aquí va!